Me gustaron las proyecciones, me gustó la música que eligieron. Sobre todo me gusta el riesgo que tomaron. Porque ustedes que... Hay gente aquí que no pretende ser un artista, pero ustedes sí. Entonces, si pretenden ser artistas, tienen que tomar riesgos. Y también, el riesgo implica que a veces uno se equivoca y a veces uno acierta. Y si uno tiene corazón de artista, utiliza todo. El fracaso y el triunfo. No se puede triunfear siempre, no se puede fracasar siempre. La vida de un artista es como una montaña rusa. Y si no están entrenados para eso, chicos, déjenlo. Porque la vida de un artista es así. Ahora voy a lo que vi. Coincido con él que la primera parte tuvo fallas. Tuvo fallas que pueden ser hasta peligrosas. Porque hubo una pierna que no se casó, hubo un brazo que no se casó. Y al final, cuando agarraste el... ¿Cómo se llama eso, mami? Sí, el cuello con el rotor. Ok. Te costó mucho ponérselo a él. En estas cosas, nosotros todos hemos visto estas cosas bien hechas. Y ustedes también. Viste el Cirque du Soleil, que es una perfección. Cuando uno hace cosas tan arriesgadas y tiene estas cosas como imagen, tiene que ser muy cuidadoso y a lo mejor ser un poquito más modesto. Pero yo valoro el tomar riesgo. Valoro el tomar riesgo. En cuanto a tu compañero, ¿cómo es tu nombre? Perdón. Brian. 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 ¿Quién es ángel? Gracias. Pero hay que trabajar como actor. Lo voy a hacer. Trabajá como actor. Porque cantar es una cosa y expresar es otra. Y yo entiendo que esto ha sido una cosa muy difícil de atravesar. Lo comprendo, pero perfectamente. Y estabas bien allá atrás, pero cuando hubo que moverse y ampliar, porque cuando uno se acerca al público es para ser más grande, no para ser más chico, algo te tiró para atrás. Es natural que pase. Pero hay herramientas para hacer eso y hay maestros que enseñan eso. Yo creo que la materia prima está. Así que ahora a estudiar. Muchas gracias. Chicos, aprecio lo que hicieron, pero no fue perfecto como ustedes soñaban. Pero eso pasa también. Y no es para rasgarse las vestiduras ni enojarse. No, pero tampoco para un 5, porque la verdad es para pasar el esfuerzo. Yo no discuto los puntajes de mis compañeros y no me gustan las personas que discuten con el jurado los puntajes. Ustedes están para hacerlo y nosotros estamos para puntuarlo. Y esto te baja un punto. Señores, el voto de Nacha es un 6 ahora. Perdón, yo entiendo igual esto no es una diplomacia de que porque no me gusta algo yo te bajo un puntaje. Así como estoy hablando, el año pasado me hiciste callar, hoy escuchame lo de devolución que yo te voy a dar. Te voy a escuchar todo el tiempo. Entonces, me parece perfecto la crítica y la devolución que vos nos diste fue sumamente coherente y te agradecemos. Hay un montón de cosas. Nosotros tenemos una ansiedad muy grande por querer crecer, por alimentar esto. Chicos, hablan demasiado. No sabés, tu devolución fue muy larga también. Hablan demasiado. Entonces, lo que me parece es... Pero a mí me pagan para hablar y a ustedes para actuar. A mí me pagan para estar en un show en el que si a mí algo no me gusta, esto es un reality. ¿Estamos? Entonces, a mí no me gusta cómo vos te estás poniendo en este lugar dictatorio. Me frega. Entonces, bajá un poco y también se humilde en aceptar una devolución. Voy a explicar, si me permitís, por qué bajo el punto. Porque un artista también tiene que tener actitud. La actitud del artista está en el escenario y está en la vida. Y una persona que no sabe aceptar una crítica, que como bien dijiste, era constructiva, y era, estoy refiriendo no a vos, a ella, perdón. Y que no sabe aceptarla y que se enoja. No las injusticias. Justicia, porque después viene Samid y le ponen un 10. Pero esperemos que... No, lo siento, lo siento. Ella dice que después viene Samid, pero esperemos que termine Nacha. Esto es un reality, como dijo tu compañero. No, hable, hable, señora. Entonces tenés que jugar el juego, madre. Estás Samid y estás vos. Y siempre se te ha puntuado con mucho respeto y con mucho... Hoy no nos gustó tanto y te la tenés que bancar. Y si no, dedicate a otras cosas. No es que no me banco eso. No, yo puedo seguir hablando si usted no me quiere escuchar. No, no te quiero escuchar porque yo no vengo a escucharte. Bueno, no importa, pero la gente me escucha. No, 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 pero a mí el público no me maneja. A ustedes sí, pero a mí no. No, 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 no. Yo lo único que digo es la coherencia. Puede no gustar, pero de ahí a un 5 es demasiado. O sea, y que usted me baje la nota por algo que digo, creo que se juzga por bailar. Por la actitud de una persona que quiere ser artista. Acepto las críticas totalmente. Samid no pretende ser artista, vos sí. ¿Qué tiene que ver? ¿Tengo el mismo derecho a recibir una nota justa? Escuchá, a vos te tengo que pedir más. Porque vos querés ser un artista. Y hace ello, por favor. Entonces te pido más. That's it. Listo. Bueno, hasta acá 11 puntos entonces. ¿Qué arranque tuvimos hoy, te digo? ¿Tres? No le gustó a ninguno acá. Está claro y eso se respeta. No estamos viniendo acá a decir, poneme la mejor nota. No. Lo que se pide nada más es una línea de coherencia y de respeto por el trabajo que se está haciendo. ¿Estamos? Porque para nosotros también lo que podríamos hacer es venir... Gabo, Gabo. ¿Quién sos? ¿Qué has hecho en tu vida? ¿Qué sos vos para decirme quién soy yo? Un momento. ¿Vos me vas a decir a mí quién soy? Soy una persona que busca ingresar. No, no te voy a permitir que vos a mí me digas. ¿Quién sos para pedir coherencia a los demás? ¿Cuál es la coherencia de tu vida? ¿Qué actos éticos y estéticos has tenido? Por favor, ubicate, pendejo. No, 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 el respeto, el respeto. Perdón, creo que tu vulgaridad te condena y no hace falta aclararte nada. Sos deplorable, gracias. Soy quien soy. Estoy orgullosa de mi vida, de las actitudes que he tomado, del exilio que he pagado por decir mis opiniones y de una conducta que ojalá tengas en tu vida. No, pero, espere, no, la falta de respeto no, la falta de respeto no. No te he hablado a vos, querida. No, pero no, mi compañero baila conmigo, no me gusta la falta de respeto, es innecesario un pendejo. Nosotros no le insultamos. Pendejo es joven, querida. Sí, pero es... No estás en México que pendejo quiere decir boludo, pendejo quiere decir joven en la Argentina. Es despectivo, es despectivo, no soy tonta, ¿eh? No, ojalá, ojalá suena una pendeja. No, 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 el respeto ante todo. Nos vamos con esta nota, lo hacemos en la sentencia, el respeto. Hay un límite, basta. Joder, qué miedo me da. Bueno, ya está, ya está. Bueno, lo que les quería decir, digo, más allá de todos, a muchos nos emocionó acá, al jurado no le gustó porque ven cosas técnicas que nosotros también no llegamos a ver y es así, la tienen que bancar. Nosotros estamos acá, y si puedo terminar la idea... Sí, sí. No estamos acá para recibir solamente elogios. Cuando uno se presenta en un escenario, podés recibir aplausos o podés recibir críticas. Y eso está perfecto, y eso no tenemos ningún problema. Somos conscientes que hubo una falla técnica, lo resolvimos y ya está. Lo volvemos a hacer, va a ser un placer para nosotros. Lo que nosotros pedimos es nada más, respeto, respeto. Esto no es una cuestión jerárquica de porque mi calendario en el que nací es anterior y me debo la vida a esa persona. No voy a permitir esta falta de respeto por esta mujer, porque yo tengo un nombre antes de ser un pendejo o ser como me quiera disminuir. Por otro lado, este es un lugar en el que venimos y hacemos magia, y eso es fabuloso. Yo aparte cobro un sueldo y estoy sumamente agradecido por esto. Vinimos acá con la idea de poder brindarles a la gente algo hermoso. Nosotros sentimos que lo hicimos, con fallas o no, pero lo hicimos. Pudimos atraer a una persona que labura un montón a esta pista que, como te dije un montón de veces, es el escenario más lindo que uno puede tener. Estamos agradecidos, punto. Estamos agradecidos por vos, por la tribuna, por la gente que nos quiere y demás. Por las críticas también. Por la incoherencia, no. Por la incoherencia, no. Bueno, gracias, Cintia. Bueno. Gracias. Esperemos todavía. Gracias. Marcelo, Marcelo, la señora quiere hablar. Sí, Nacho. Sí, vuelvo, vuelvo. Chicos. Un minuto, chicos. La bandita, como dice mi amiga, es escenografía. Chicos, vos siempre decís que son escenografía cuando joden. Ok. Decorado. Ha decorado. Decorado.